muy buenas tardes profesor cómo ha estado aquí aquí muy bien un saludo para alumnos de raúl del canto y un saludo para villanacimiento y el profesor seguibertrán profesor miguel zapata un saludo a pintar a deporte el día de hoy profe un calentamiento calentamiento recuerde que comenzamos otra vez con la clase de fútbol online pero vamos a comenzar recuerden con el calentamiento previo vamos a hacer un calentamiento en movimiento siempre el balón es lo más importante entonces empezamos calentamiento como la clase anterior habíamos hecho superficie contacto vamos a hacer el calentamiento con esa superficie contacto como pelota en la mano cabeza muslo hombro hombro pecho empeine toda esa superficie vamos utilizando no profe empezamos a hacer un calentamiento en el lugar toda la superficie contacto pecho hombro hombro y empezamos a calentar el cuerpo eso empeine empeine la cabeza y empieza a jugar con el balón pecho y eso empieza a calentar todo ahora de 2 toques 1 2 eso es toda la superficie que vimos la clase anterior cabeza con dos toques eso y en el lugar empezamos a aumentar eso bien profe 2 2 acuérdese 2 2 eso en el lugar en el lugar ahora empezamos a aumentar bien ya tiene calor profe? oh ya ya no se ve la temperatura ya ya de nuevo estamos de solo el calentamiento de 3 ahora 1 2 3 vamos 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 se puede se puede empiezo a jugar con la pelotita 5 horas Profe, calentamiento. Me toca, me toca. Profe, es el calentamiento. Eso es, Profe. Vamos, vamos. Ya, y ahora empezamos el movimiento, Profe. La misma superficie de contacto. Hacemos allá, como lo hemos practicado. No, solo calentamiento. Para recordarle a los niños en casa, alumnos, lo que hicimos en la clase anterior. ¿De dónde, Profe? Eh. ¿Dónde? Cuando quiera. Movimiento. Eso. Eso es. Ahí. Yo no me muevo. Yo no me muevo. Uy. Ahí, te pegué ahí. Eso es. Eso es. Variante, Profe. Lanza la vez mismo. Lo mismo que hicimos. Paramos y le damos el paso. ¿Cómo? Ahí, ¿cómo? La paro y despacio. La paro con el mismo borde y despacio. Empezamos a aumentar. Eso es. Puede hacerlo más rápido. De primera. De primera. De primera. De primera. De primera. Ah, ahí. Y también lo puede hacer de un bote. Con un bote. De la clase exterior. Con un bote. Eso. Con un bote. 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 Ya, con un bote cabecita, Profe. Ya, vamos. Con un bote cabecita. Eso es. Ahí. 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 Eso es. Ahí. Eso es. Ahí. Bien, Profe. Me toca. Me toca. Bote cabecita. Ah. 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 Ya. Ese era el calentamiento, Profe. Es el calentamiento. Estuvo muy bueno. Muy bien. Ahora, el día de hoy. Vamos a practicar la palomita, Profe. La palomita. La palomita. La palomita. La palomita. El compañero. La va a lanzar. El otro se arrodilla. Y con un bote. Un bote que al medio. Se va a lanzar hacia adelante. Sí, sí, sí. Como el Ebro. Vamos. Cinco. Una. Para tomar energía el bote. Es importante el que lanza igual. Se lanza hacia adelante. Cuatro. Permitían el fútbol. La palomita. Y ahí estamos. Le toca, Profe. Vamos. Vamos. Uno. Eso. Dos. Yo estoy realizando una flexión de brazos. Eso. Tres. 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 Cuatro. Tres. Nos fue palomita. Y cinco. Cinco. Y empezamos a aumentar ahora la misma palomita, Profe, pero con los pies adelante. Posición de Romeo. Bien. Ahí. Tres. 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 Ah, puede, para. Eso es, Profe. Uno. Dos. Muy bien. Y tres. Muy bien profe, la balonita, que más profe, otra variante, 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 lo mismo, vamos a lanzar, va a dar paso el balón, la va a controlar con el muslo y me la va a golpear con el empeine, la lanzo, muslo, otra vez, muslo, ya cambiamos a la izquierda, variante, es con un bote, un bote, con el empeine, si, con el empeine, bote, ahí está, bien, un poquito más difícil, pecho, muslo, empeine, ya, lo pusimos difícil, pecho, muslo, empeine, ahí está, ve, eso es profe, pecho, muslo, empeine, ahí está, bien profe, le toca, a ver si me sale, te toca, ahí está la primera, muslo, muslo, empeine, muslo, empeine, para corregir profe, siempre el balón, cuando va al muslo, hay que elevarlo, bien arriba, para poder dar el otro gol, o para acomodarse, porque si le golpeo el balón ahí, se va hacia adelante, si tengo la rodilla bien arriba, va a salir hacia arriba, que lo voy a cortar, vamos, al otro, al otro, al otro me sale, pecho, muslo, empeine, pecho, muslo, empeine, vamos, que sale, vamos, que sale, al otro me sale, ves el puto estaba acá ese, le sale, si le sale, tómalo como un reto, siempre yo le he dicho, siempre, ahí está, bien, lo logré, lo logré, lo logré, siempre hay que intentarlo, 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 hasta que salga, el ejercicio, vamos, regate, ya profe, comienzo yo primero, superficie, planta del pie, zapato arriba del balón, acuérdense cómo era, y comenzamos, la piso, 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 el mismo ejercicio, doy la vuelta al mundo, el mismo ejercicio, el balón me sigue, vamos, profe, lo mismo, lo mismo, vamos, vamos, planta, 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 y ahora, vuelta al mundo, ahí está la vuelta al mundo, la piso, la piso, la piso, y el balón me sigue, el balón me sigue, ahí está, bien, profe, muy bien, vamos, siguiente, variante, con casi los tobillos, borde el interno del pie, profe, toque, 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 hacia adelante, hacia atrás, importante es el ejercicio para tener un dominio de balón, profe, control de balón, control de balón, y yo muevo el balón, no es la misma, eso, 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 bien, este ejercicio, muy lo más complicado, acuérdense cómo era, ya comenzamos, brasileño, brasileño, samba, 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 ¿cuál es, profe? no, no sé, profe, intento, intento, cómo era, ahí, 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 ahí está, bien, ahí está, sabe, sabe, sí, amigos, ahí, profe, cambiamos la variante, cambiamos, más entretenido, entretenido, un ejercicio, como la clase anterior, hicimos el pase con borde externo, pase con el compañero, pase, 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 cortito, y cuando el profe, esto tiene silbato, toca el silbato, el que tiene el balón, va a poder pasarse al compañero, o esquivar, demostremos, profe, como ya practicamos borde externo, vamos a estar tocando, toque, toque, el profe manda, cuando toque silbato, ya, ya, se lo trata de esquivar, ahí está, bien, pasará el compañero, muy bien, es real, profe, vamos, borde, 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 siempre en movimiento, siempre en movimiento, ay, 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 ah, ¿lo repetimos? lo repetimos, a ver cómo se hace este, ya, ya, ah, bien, bien, profe, con intensidad, ¿otra vez? vamos, ah, ¿me quiere pasar? ah, ¿qué pasó, profe? profe, veamos cómo es la bicicleta, ya, veamos cómo es la bicicleta, profe, porque, lo hacemos de menos a más, en el lugar primero, ¿no? vamos a hacerlo al frente, después, vamos a hacerlo aquí, frente a la cámara, entonces, si yo golpeo el balón con la pierna derecha, recubro con la izquierda, recuerden, yo golpeo el balón con mi pierna derecha, y recubro con la izquierda, como recubro, pasando mi pie izquierdo, de esta forma, detrás del balón, de esta forma, si, mi pierna sale de aquí detrás, como yo golpeo con la pierna derecha, salgo, hacia el lado derecho, para allá, y ahí va, es pasivo, entonces, golpeo con la pierna derecha, recubro con la izquierda, y salgo hacia la derecha, lo mismo con la pierna, si golpea con la pierna izquierda, golpeo con el pie izquierdo, recubro con la derecha, y salgo hacia la izquierda, entonces, golpeo con la izquierda, recubro con la derecha, y salgo por la izquierda, le damos más dinamismo, profe, ya, no, aquí, aquí, vamos a dar un ratito a la espalda aquí, ahí, ahí, ahí está, pasivo, pasivo, entonces, golpeo con la derecha, recubro con la izquierda, y salgo por acá, bien, profe, estático, estático, ahí no, ahí, entonces, golpeo, y salgo, vamos, profe, golpeo, recubro y salgo, bien, salte, sentimos, ahí está, bien, disparo, ahí, so, y volúmen, y salgo, yo, golpeo con la derecha, y salgo, se pone más difícil, se pone más difícil, ahí vamos, ¿no? vacío, vacío, golpeo con derecha, Recubro con la izquierda, paso y salgo con la izquierda Última Si yo golpeo con la derecha, en la doble, salgo a la izquierda Si yo golpeo con la izquierda, en la doble, salgo con la derecha Digo que la estoy cambiando, si no haría 3 Conseguimos otra vez, mira Recubro con la derecha, golpeo, recubro y salgo con la izquierda Ahí vamos Ahí vamos Vamos profe Los niños de noche van a estar en la selección rapidito Ahí salgo Ahí sale ¿Ves que le sale? Ahí me engañan porque no se que sale con qué pierna y que va a salir Bien Y la última Vamos, veamos la última Para poder hacer eso queda en el lugar y hace movimientos ahí para que practique en la casa o en el lugar donde tiene puede ser un pulo pie y un pulo otro pie y es un ayuno para poder hacer lo que dijo el profesor ahí está, vamos a repetir entonces ahí acuérdese practicar, castigar, castigar para que le salga el ejercicio la paso por atrás y sale por atrás, sin tocar el balón exactamente, sin tocar el balón y también la puedo decir en movimiento el balón en movimiento ahí está, bien balón en movimiento más difícil eso es estamos casi ya bailando casi bailando vamos, vamos más rápido ahí va, ahí va, ahí va ahí está una mano así y la otra así ya alumnos cuídense cuídense lo estamos viendo un saludo hasta la próxima ya no 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 Gracias por ver el video.